Bueno amigos, entonces ya son las 7 y comienza el webinar, que es el último webinar. A partir de que acabe este webinar se pondrá a la venta el curso de subastas en el que llevo trabajando 6 meses y un día. Y que me va a tener trabajando el resto del año, porque prácticamente ya no me dejan meter la cabeza en las inversiones de mi empresa, ya estoy solo dedicado al curso. Entonces, para hoy, tenía pensado enseñar varias notas simples, alguna certificación de cargas, pero bueno, al final, como me ha escrito mucha gente preguntándome si el curso va a ser para muy avanzados o si voy a empezar para los novatillos, y a todo el mundo le he contestado que vamos a partir de cero y que de hecho las 10 primeras lecciones son de conocimientos generales del mundo inmobiliario y un poco de derecho registral y aprender a manejar notas simples, etc. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es mucho más sencillo. Voy a compartir la pantalla y os voy a enseñar solamente un par de certificaciones de cargas. Vale, yo creo que ya estáis viendo mi pantalla. Me parto un poco el panel de control. Vale, entonces en esta subasta, no importa tanto lo que sea la subasta, que es un local en Coslada y que de hecho es un local caro que yo nunca habría estudiado para subasta porque me parece que sale caro, pero sin embargo nos puede venir bien para ver lo que es descubrir que si tiene cargas o no tiene cargas. Entonces, se pincharía aquí en el edicto y luego se pincharía en la certificación de dominio y cargas. Yo ya los tengo abiertos esas ventanas, entonces no lo han visto pinchar. Aquí tenemos el edicto. Vale, entonces en el edicto, aquí lo que conviene señalar es, primero, que es el juzgador número 6 de Coslada, luego que el ejecutante es el Banco Popular Español, que el ejecutado es esta señora cuyo nombre no menciono porque mi abogado me ha dicho que en este tipo de vídeos, incluso en los vídeos que tengo en el curso, yo puedo mostrar todo lo que aparezca en el portal de subastas porque no soy yo el que lo tiene colgado, no soy yo el que lo he sacado de mi disco duro y os lo estoy enseñando, sino que son cosas que están ahora mismo colgadas en internet. Entonces, yo las puedo mostrar y no cometo ningún delito contra la intimidad de las personas, pero prefiero ni mencionar el nombre. De manera que aquí lo que pone es fulanito de tal, que es el demandado. Entonces, vamos a ver una cosa. Abro aquí el edicto y abro la certificación de cargas. Y lo vamos viendo a la vez. Espero que estéis viendo esto. Vale. Entonces tenemos, esta es la certificación de cargas. Aquí al principio vienen los datos registrales, el registrador menciona que es el número de finca X, en este caso el 2238, de Belía de San Antonio, etc. Luego, en la parte de estadio urbana, lo que hace es que la describe. Es la finca número 1, local comercial A, situada en planta baja, nivel de calle, del edificio Paratín, Patatán, la calle Cual. Luego es la descripción, en la cual menciona los metros cuadrados que tiene, los linderos, etc. Y en este caso también nos aporta la referencia catastral. Luego menciona el dominio. ¿Quién es el titular? Entonces, aquí una de las cosas importantes que hay que hacer cuando investigas una subasta es comprobar que los titulares coinciden con los demandados. ¿Quién es aquí el demandado? Pues aquí el ejecutado es esta señora, María Teresa Rodríguez Cazorla, Darbsl y Fabriciano X. Bien, pues aquí lo veis. Los titulares son Fabriciano Arias y Doña María Teresa. ¿Qué ocurre? Que probablemente, como también está como demandada la empresa Darbsl, probablemente el crédito fuera para Darbsl. A ver, no lo sabemos porque no he visto el expediente. Estamos simplemente viendo la certificación de cargas. Pero yo lo que interpreto aquí es que el crédito es para Darbsl y que ellos lo han garantizado con su propiedad, con la propiedad que han aportado ellos. Por eso está a nombre de ellos. Entonces, en cargas propias de la finca, que es donde empieza ya el tomate, vemos que la hipoteca es del Banco Pastor. Y aquí, sin embargo, el ejecutante es el Banco Popular Español. ¿Por qué? Porque la hipoteca la prestó el Banco Pastor, pero luego el Banco Pastor fue absorbido por el Banco Popular y por eso ahora el propietario de la hipoteca es el Banco Popular. Entonces, que es el ejecutante, es el demandado. Entonces, tenemos aquí que el Banco Pastor hizo un primer préstamo de 390.750 euros. Si este fuera el de la subasta, pues entonces, lo que vendría después no nos interesaría porque todas las inscripciones o anotaciones o hipotecas posteriores quedan canceladas, como sabéis. Y además la de la subasta. Y vamos a ver si tiene otro. Vale, pues tiene otro. Veo que esta es la inscripción sexta, que luego fue modificada en una inscripción octava, y que hay una inscripción séptima. ¿Cuál de las dos es la ejecutada? Porque vemos que la inscripción séptima también es del Banco Pastor. Entonces, no es lo mismo que el Banco Pastor ejecute la primera, que quedaría cancelada, y la siguiente, que es la séptima, también quedaría cancelada. No es lo mismo eso a que la que esté ejecutando sea la séptima y que entonces la sexta sea una carga anterior. Y entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues lo tiene que poner aquí el señor registrador. Aquí, bueno, menciona la hipoteca, plazo de amortización, y en algún momento dice, aquí está, a ver, formalizada en la escritura, constituida, tal, tal, tal. Bien. Seguido en el juzgado, lo estoy señalando con el puntero, a ver si lo estáis viendo en vuestra pantalla. Seguido en el juzgado de primera instancia de instrucción número 6 de Coslada, con el número 220 barra 15, el procedimiento de ejecución hipotecaria. Nos vamos al adicto de subasta y vemos que en el juzgado 6 de Coslada, el procedimiento de ejecución hipotecaria 220 barra 2015. Por lo tanto, esta hipoteca, esta hipoteca de la inscripción séptima, es la que se está ejecutando. Luego, la sexta, que es esta, es una carga anterior, y nada menos que de 399.755 euros. Por lo tanto, vamos, esto son cargas, una carga como un piano, y ya no nos interesaría seguir investigando. Ya cogeríamos el expediente y al siguiente que nuestro tiempo solo. No estamos aquí para ahora, bueno, investigar esta carga, no sé qué, es una carga muy grande, y pasamos a lo siguiente. Luego también menciona, además de esto que dice, de que se sigue el procedimiento tal, tiene que decir, dice, y con esta fecha, esto es con lo que los registradores señalan con su dedo a Cusica, cuál es la inscripción que está siendo ejecutada en este procedimiento judicial. Diciendo, la certificación de dominio y cargas que señala dicho artículo, a ver, no. Y con esta fecha se ha expedido sobre esta finca y otra más, la certificación de dominio y cargas que señala dicho artículo. En virtud de un mandamiento liberado por el secretario judicial, para TIN y para TAN. Es decir, está señalando que en esta inscripción, en la séptima, es en la que él ha puesto la nota marginal de que se ha expedido esta certificación de cargas. Con lo cual está señalando que esta séptima es la que produce la subasta y que por lo tanto esta subasta no interesa porque tiene cargas. Y vamos a pasar a la otra subasta que os tenía preparados, que es la siguiente. Y además aprovecho para contaros una cosa. Mirad, esta es una empresa de Barcelona que se llama Oportunidades de Subastas. Yo os he mencionado en un post reciente de Rankia que os iba a contar un sistema para comprar barato, no chollo, chollo, pero bueno, para ahorrarse un 15, a veces incluso un 20% respecto al precio real de venta, pues que podría valer. Y es que esta empresa, que empezó solamente ofreciendo en Idealista propiedades que se subastaban en Barcelona, luego extendió sus tentáculos a Madrid y ahora veo que también los ha extendido a Sevilla. Entonces, por lo de Barcelona y Sevilla no sé muy bien si lo hace bien o mal. Pero en Madrid yo he chocado muchas veces con ellos, es decir, cosas que yo estaba investigando. Yo recuerdo una subasta muy buena, muy interesante en Lavapiés y otras más. Ah, y otra en Vallecas, muy buena, que subieron muchísimo. Y es porque estos tíos lo que hacen es que ponen el anuncio y en el anuncio sobre el 70% marcan un poco más. Entonces, por ejemplo, si sale algo a 100.000 euros, el 70% sonaría a 70.000 y ellos dicen, ellos lo ofrecen aquí a lo mejor a 79.000 o a 82.000. Y a lo mejor el precio real son 95, el precio real de venta. Y ellos lo ofrecen a 82, que no es un gran chollo, que no hay ningún chollo, que para mí no valdría para nada. Pero que, pues oye, para alguien que no quiere correr riesgos y que dice, bueno, pues llamo a estos señores. Entonces, bueno, pero mi idea es, no os llaméis a estos señores, sino que ya que ellos lo ofrecen, se supone que como lo están ofreciendo al público, es algo que no tendrá cargas, que no tendrá líos, etcétera, etcétera, pues bueno, participa en la subasta sabiendo que no tiene riesgos. Investígalo, si eres novato no lo sabrás investigar muy bien, pero ya un poco la garantía de que lo estén ofreciendo a ellos, lo que pasa es que esto en la que os voy a ofrecer hoy, en la que os voy a enseñar hoy, pues ha chocado un poco con la realidad, que parece que no han hecho las cosas igual de bien hasta ahora. Bueno, yo me había encontrado con ellos siempre en subastas muy buenas, pero, pues bueno, la verdad es que el anuncio de lo que se va a subastar en este caso no es bueno. Me refiero a este anuncio de un piso que sale a subasta, que, bueno, que se está subastando ya y que la subasta termina, pues la semana que viene. Es este anuncio. Es un piso en la calle Ansar, en la zona de La Latina, en Madrid, en Los Cármenes. Entonces veis aquí hay un par de fotitos, luego esta gente mete fotos de Madrid, del barrio, de Cibeles, de la Porta del Sol y tal. Y luego, pues aquí una descripción en la que dejan muy claro, porque no se puede mentir a la gente, que no se trata de una compra-venta, sino que la vivienda tiene señalada fecha muy, muy próxima de subasta. Y entonces, pues viendo esto dije, ah, pues voy a investigar esta subasta y así además cuento a la gente que se haya apuntado al webinar, pues les cuento esta forma de adquirir algo con poco riesgo, pero sin ser grandes chollos. Entonces, nos vamos al portal de subasta. Yo he localizado la subasta, que es muy sencillo porque es la calle Ansar. Y, bueno, pues aquí la tenemos. Tenemos el edicto y el mandamiento de certificación de cargas. No me los bajo porque yo ya los tengo aquí abiertos. Antes de nada, lo que habría que hacer es irte ahí a lista, ver dónde, meter aquí calle Ansar número 30, que es el de la subasta, y luego, pues ver el piso. Y entonces, que veis que es interesante, pues sigues adelante. Que veis que es una mierda, aquí como vemos el piso es muy normalito, de hecho, una patata, la verdad. Pero, ¿qué pasa? Que este piso reclaman 15.760 euros. Y eso sí que es una patata. Este piso, por pequeño que sea, por malucho que sea el edificio, por mala que sea la zona, si lo compras en 15 boniatos, pues francamente, es que en Madrid no se alquila nada por menos de 500 euros. Y este piso tiene 38 metros cuadrados, pero recordar, pues lo vas a poder alquilar, este como es pequeño, pues igual en 400 euros. 450, pero claro, que si te ha costado 15.000 o 20.000, pues al final es muy buena compra. Y aunque el 70% sean 40, el 70% de 38.200 por punto 7, son 26.740. No, son 33.000 y pico. Vale, 33.000 y pico es el 70%, pero hay que investigarlo porque luego veremos esta nombre de una sociedad, igual esa sociedad ha desaparecido. Esto, ya os dije el otro día que yo, por debajo del 70%, si el propietario está por ahí cerca, no participo porque luego me lo van a levantar, van a aplicar el artículo 670 y van a mejorarme la postura. Pero en este caso todavía no lo sabes. Entonces, te vas a ir a lista y ves el piso. Es un bajo, luego es este bajo. Esto es una cosa buena, que es un bajo, y todos estos bajos que se han convertido en vivienda, como ves, si os fijáis en la puerta, esto está recién reformado. Este piso era un localcito y se ha convertido en vivienda muy recientemente. Y es un bajo que da la calle. Eso significa que esto te lo puede comprar cualquier menús válido y le viene estupendamente. Estos pisos tienen buena aceptación para vender o para alquilar. Entonces, pues vamos a estudiarlo. Te vienes aquí, te bajas el edicto, te bajas el mandamiento de cancelación de cargas y los abres. Aquí tengo abierto el edicto. ¿Qué señalas? Pues señalas lo que he señalado antes. El juzgado de primera instancia 63. Primera mala noticia, porque este es de los malitos, de los que no van a toda leche. De hecho, la ejecución de títulos judiciales es de 2015. O sea, que se supone que este primero fue la ejecución ordinaria, luego hubo una sentencia. Y luego en el 2015, a principio de año, por el número que tiene, por ser el 211, pues se presentó la demanda. Luego ha durado dos años, solo la ejecución. Solo la ejecución. Es decir, que pone que haya durado tres años el otro, luego están en cinco años. Bien, reclama 12.160 euros más 3.600, que eso es muy poquito, eso es la buena noticia. Se ha valorado entre 48.200 y vamos a ver el demandado. El demandado es una sociedad y el ejecutante es una persona particular. Vamos a la certificación de cargas. Si tiene cargas, lo dejamos. Y si no tiene cargas, pues seguimos estudiando. Entonces, como os he comentado antes, primero vienen los datos registrales, que no nos interesan porque lo que queremos ver es si tiene cargas o no. Nos interesa si estuviéramos ya haciendo el estudio serio. Ahora simplemente es para ver si tiene cargas y para enseñaros que es muy fácil identificar si tiene cargas o no tiene cargas, etc. No os estoy haciendo para que veáis un estudio serio con valoraciones, etc. Luego viene la descripción del apartamento. Es un apartamento que tiene 38 metros cuadrados. Es decir, no es grande, pero como está recién reformado, hombre, pues es que esto tiene un alquiler. 400, 450 euros, fijo. Eso es seguro. Que esto no es un pueblo ahí perdido en el Pirineo. Esto es una ciudad. Entonces, aquí venir a alquilar no lo puede hacer cualquiera. Vale, entonces, luego nos dicen que está inscrito a favor de la empresa, de la empresa que estaba demandada. Luego, la extensa, en la que la primera anotación o la única que nos ha puesto el registrador es la anotación de embargo, en la que se ve que es la ejecución de títulos judiciales, me voy otra vez al edicto, y es la misma, la ejecución de títulos judiciales 211 del 2015, y por lo visto va a ser la única carga. Y ahora, después de la extensa, lo dirá el registrador. Una afección, otra afección, otra afección, y luego simplemente una anotación preventiva de embargo a favor de esta señora, objeto de la anotación en letra A, ya está, no hay más. Se hace constar, lo que os he dicho antes, que es cómo el registrador, con su dedo acusador, señala cuál de todas las cargas, que en este caso es la única carga que hay, cuál de todas las cargas es la que se está ejecutando en este procedimiento judicial, en esta subasta. Entonces, lo dice así. Lo dicen siempre así. Se hace constar que al margen de la anotación en letra A, a favor de doña fulanita de tal, relacionada al apartado cuarto, se ha extendido con fecha de hoy la nota acreditativa de haberse expedido la certificación de dominio y cargas, ordenada en el mandamiento que precede. Este es el mandamiento judicial que el juzgado le envía al registrador para que expida la certificación de cargas y se la envíe. Y ya está. Y con eso es todo. Y para que conste, extiendo la presente en dos folios en Madrid, a Paratín, a noviembre de 2015. Bien, no tiene cargas. Como no tiene cargas, nos vamos a ver el piso. Esto, yo en el curso he hecho muchos vídeos haciendo visitas a los pisos, pero aquí, pues no... Bueno, en realidad sí que hicimos un vídeo, pero lo que ocurre es que el 80% de estos vídeos que hacemos con un boli espía, como comprenderéis, pues salen a veces oscuros, a veces lo tapa el abrigo, el sonido es penoso, y entonces, pues solo pasa en el filtro, el filtro de calidad, solo pasa en el 15 o 20% de los vídeos. El resto se van todos a la papelera de reciclaje. Y este no pasa en el filtro. Pero bueno, os cuento lo que vi. Lo que vi en este piso es que está alquilado. Es decir, este piso está... Por eso sé también que se alquilan muy bien en 400 y 450 euros, porque es lo que están pagando. Está alquilado. Y aquí es donde yo me pregunto qué coño hace la empresa esta... Esta empresa ofreciendo un piso en subasta que está alquilado. Y ring... Le llamo. Y oye, tal... Les he llamado varias veces, ¿eh? En los últimos año y medio o dos años. No para sacar esa información, sino para ver un poco, para estudiar. Porque a mí como bloguero me interesa estudiar un poco y luego... Sobre ellos incluso he escrito... Escribí un post hace un año y pico. Bien, entonces les llamo. Oye, estamos interesados en este piso, tal... Es que ese precio que ofrecéis... Oye, y decirme una cosa. Esto está vacío, ¿lo podéis enseñar? No, 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 no lo podemos enseñar. Pero no me dijeron que estaba alquilado. Pero bueno, y entonces esto... Pues nada, nada. Desde que usted pague, dos meses después le dan el título y unos dos o tres meses después le dan las llaves. Bien, señores, esto es mentira. Esto es mentira, primero, porque está alquilado y hay que ver qué contrato de alquiler y de qué fecha es el contrato de alquiler. Si no estuviera alquilado también sería mentira. Porque ningún juzgado te da el decreto de adjudicación en dos meses. Solamente el juzgado que da alguna zona que no menciono, de España, te pueden ir así de rápido. Decreto de adjudicación en dos meses y dos o tres meses después el lanzamiento. En todo lo demás juzgado de España, esto es una cosa de bastantes meses más. Y concretamente en este juzgado, que es de los lentorros, ya he dicho, pues desde luego muchísimo más, si estuviera vacío. Pero es que encima tiene inquilino. Es decir, este inquilino tendrá unos derechos. O a lo mejor no. A lo mejor es un alquiler de los modernos y se ha extinguido con la subasta o se va a extinguir el arrendamiento. Pero si es así, también hace todo más lento. Porque él se personaliza en el juzgado con el contrato. Entonces la secretaria judicial señalará una fecha para la vista oral, para que él demuestre sus derechos. Tú para decir que el contrato para cada uno, digamos, dando sus argumentos. Yo diciendo que ese contrato está extinguido porque la subasta lo ha extinguido o no, dependiendo de la fecha del contrato. Y él diciendo que lo que sea, lo que tenga bien argumentar. Claro, esto lleva su tiempo. De hecho, hay vistas horales que ya dan para tres o cuatro meses después. Y luego ya decide. Y después de decidir, si decide que se van, pone fecha de posesión para tres meses después y luego fecha de lanzamiento para otro mes después. Entonces, esto no puede decirle al público, no puede decirle a sus potenciales clientes que es una cosa de dos meses para el decreto de adjudicación y otros tres meses para el lanzamiento. Y además, de que, como yo sabía esto, le digo, bueno, tal, pero entonces, ¿qué me ve en la casa? Lo sabéis. Y segunda respuesta errada. No, no, no la hemos investigado, no la hemos visto físicamente. ¿Cómo? O sea, que tú le estás ofreciendo a los clientes una subasta y le dices que no lo habéis visitado. Que a lo mejor es verdad. O a lo mejor lo habéis visitado y simplemente no le queréis decir que está alquilado. Porque claro, es muy fácil escoger a los clientes, darles las buenas noticias, está recién reformado, está no sé qué y tal, cuando son buenas. Pero las malas, está alquilado o está hecho polvo o lo que sea. Y sabes decir, no, es que no hemos ido por ahí, no lo hemos visto. No, hombre, vamos a ver. Si lo has visto, si sabes que está alquilado, tienes que decirlo y el cliente que decida. Y si decide comprarlo, pues que lo decida sabiéndolo. No puedes ocultar ese tipo de información. Vale. Bueno, está alquilado. A mí, en principio, para comprar esta casa no me importa mucho si está alquilado o no. Pero el hecho de que esté pagando el alquiler ya quiere decir que hay un propietario detrás que está cobrando ese alquiler. Y a mí, por el hecho de que no pudo pagar el 70%, que me parece demasiado caro, 33.000 euros, bueno, ahí estaría rozando. Bueno, sigo investigando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues te metes, como la empresa, ¿sabes el nombre? Gestor y Mogal. Te pones a hacer búsquedas por Internet y, bueno, tú metes un nombre en Internet y te empiezan a salir empresas de estas que hacen investigaciones de ese tipo. Y a raíz de ahí encontramos, pues, un teléfono y poco más en esta página web. Pero seguimos investigando. Y aparecemos en esta otra. Y en esta otra, además, nos aparece, aquí, lo leéis, el nombre del administrador. Entonces, ya tenemos otro nombre para investigar. Tú te metes en las páginas blancas y, pim, a lo mejor te aparece el nombre, el teléfono de este señor. O no. Y sigues investigando, porque esto es hacer muchas búsquedas en Google, esto no es que yo entre siempre a las mismas páginas. No, yo hago la búsqueda en Google y a veces me aparecen unas, a veces me aparecen otras. Y en este caso, pues, bingo, en expansión, fíjate que, en expansión, en el directorio de empresas, me aparece aquí un teléfono, un teléfono al cual me responden. Y entonces, llamamos a este teléfono y aparece Zaka, el propietario de la empresa, el administrador de esa sociedad. El cual, cuando le digo que va a salir a subasta, se queda con los ojos como pelatos. Y me dice, imposible. Imposible porque, vamos, que si ese piso está alquilado, yo me habría enterado, le ha notificado al inquilino, pero si se le notifica al inquilino, él me lo dice. Si lo conozco perfectamente. Y una cosa, hay subasteros, hay inversores, que no les gusta dar la noticia de que la casa va a salir a subasta al propietario, por si acaso va, paga la deuda y entonces suspende la subasta. Pero, hombre de Dios, pero vamos a ver, nosotros somos, nosotros vamos comprando casas de gente que no ha pagado sus deudas o lo que vamos es a quitarle la casa a la gente que podría pagar su deuda, pero que no le informamos para que no la pague y así poderle quitar la casa. Es que yo creo que, en este negocio, que yo no escondo que las subastas judiciales es un negocio en el que lo que queremos es lucrarnos, pero yo lo que busco es lucrarme basándome en la ética de que los contratos están para cumplirse y de que cuando un hombre no puede pagar sus deudas lo lógico es que venda algunas cosas y las pague. Que venda el coche o que venda una de sus casas o que venda su única casa para pagar las deudas. Y entonces se le presenta una demanda y si este señor entonces la sentencia de la demanda es que tiene que pagar la deuda lo que tiene que hacer este señor es vender algo para pagar. Y si luego resulta que no lo vende pues entonces empieza lo que se llama la ejecución de la sentencia y el acreedor puede decir señoría, es que este señor ha pasado cinco meses y no hay visión de que no vaya a pagar. Lo que pido es que se le venda su casa para pagar. A mí todo eso me parece súper ético. Es decir, forzar a la gente a que venda su propiedad para pagar lo que tiene que pagar porque las deudas están para ser pagadas. Entonces, ¿qué es una subasta? Pues una subasta es una venta judicial forzosa. Simplemente que el juez le fuerza a vender para hacer pago de sus obligaciones que él voluntariamente no quiere hacerlas. Yo hasta ahí estoy completamente de acuerdo. Pero yo quiero comprar cosas en subasta que yo sepa que es que el propietario, el ex propietario no las ha querido pagar. Ha escondido como las avestruces la cabeza en la tierra y no ha pagado hasta el último momento y al final no ha pagado su deuda y ha tenido al juez que venderle la propiedad para poder hacer frente a las deudas. Pero no quiero comprar casas en subasta de alguien que no se ha enterado de la subasta. Y basándome en eso, coger y saca a arrebatarle su propiedad. Eso a mí no me hace gracia y además de que esta filosofía que es la que yo uso siempre en las subastas es la buena en las subastas. ¿Por qué? Pero ¿quién puede estar tan loco de querer comprar una casa, una propiedad de alguien que no se ha enterado de la subasta y que después de la subasta va a poner el grito en el cielo y va a perseguir al juez, va a perseguir al acreedor y ya de entrada va a decir que como no se le ha notificado va a solicitar la nulidad de actuaciones. Es decir, yo con... Alguien con... Esta empresa compra esta casa en la subasta, lo compra a precio chollo, echa al inquilino, imagínate, o yo hago un acuerdo con él, le dan las llaves, la reforma a la casa si no está reformada. Y cuando ya tiene todo a su nombre, se ha gastado 20.000 euros en reformar, etcétera, etcétera, el otro consigue la nulidad de actuaciones y se vuelve a poner a nombre del activo propietario. Y entonces, ¿quién quiere correr esos riesgos? Ahí es donde empiezan los líos judiciales, en estas cosas. Es decir, cuando un propietario de repente se entera de que su casa ha salido de subasta, que se ha adjudicado, que la ha comprado a fulanito y va al juzgado y no le suspenden la subasta, entonces apela a la audiencia provincial y la audiencia provincial decreta que hay nulidad de actuaciones. En esos líos, porque se tira en la audiencia provincial, se tira a lo mejor 4 o 5 años, a veces solo uno, pero a veces 4 o 5 y todo está ahí emborrónado. Yo quiero comprar cosas tranquilas, cosas de, mira macho, ha vendido tu casa, la he comprado yo. Pasaba por aquí y yo soy medio tonto y pasaba por aquí y fíjate, se me ha ocurrido comprarla porque soy así de memo y además como no tengo un pavo me lo han prestado así que por favor déjame tu casa porque estoy pagando un alquiler y tienes que ir así y el tío que sabe que es que no le ha dado la gana de pagar pues venga, toma las llaves o no te da las llaves pero te dice bueno pues estaré aquí hasta que me eches el juzgado luego le eches el juzgado pero así no te destroza la casa no te metes en follones judiciales etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede ser que esta casa cuyo último día de subasta lo vemos aquí es el 23 de febrero es que es pasado mañana prácticamente es que es a finales de esta semana y todavía este señor no sabía que se le da a subasta ¿nadie de los que le está investigando se ha puesto en contacto con él? ¿o nadie ha sabido hacer este periplo que hemos hecho nosotros de hacer una búsqueda por internet hasta localizar su teléfono para hablar con él? Yo le llamaba simplemente para que me comentara bueno a lo mejor estaba dispuesto a vendérmelo barato o ya no sé si yo veía que había algún tipo de acuerdo con él pues a lo mejor hubiera participado en la subasta o hubiera hecho alguna operación con él y me encuentro que es que el tío realmente no tiene ni idea hay algunos que disimulan mucho y te dicen ah pues no sabía nada y en realidad se lo sabían perfectamente pero en este caso tal como me respondió él evidentemente no sabía nada pero es que además después de hablar con él hablamos con el procurador de la parte actora de la demandante y este señor nos dio el teléfono del letrado y hablamos con el letrado que nos confirmó que todo el procedimiento desde el principio hasta el final se había notificado por edictos porque en el procedimiento ordinario cuando la deuda se le hizo una notificación no sé si esa notificación fue buena o mala pero el tío no se personó se le declaró en rebeldía y desde entonces todas las notificaciones así son demandas en este juzgado se han hecho por edictos no se la ha vuelto a intentar notificar fijaros que burrada esta subasta es una nulidad de actuaciones como un castillo como un castillo total que ya pues bueno yo que pensaba ofreceros una buena subasta para que alguno de vosotros participarais pues francamente he dedicado mi tiempo a una subasta que no hay por donde cogerla no se puede coger ni con pinzas ni nada esta es una basura no hay que participar porque el que compra aquí está comprando un marrón así es que el resto del tiempo del webinar que no va a ser tan largo como el del otro día os voy a mostrar el bebé que están haciendo hoy que es el curso triunfa con las subastas estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas lo que es la home la url es triunfaconlasubastas.com entonces en este vídeo o sea en esta web que esto es la escuela esta es la plataforma de la escuela pues veis que tiene x módulos más de 100 vídeos de hecho ahora mismo tiene como 115 vídeos aunque van a ir a más tiene más de 700 páginas de texto de hecho ya tiene bastantes más etcétera entonces pues bueno nos vamos a dar si os parece un paseo por por esta web y os voy contando en qué consiste bueno esto es la página de aterrizaje y antes de que me olvide os lo voy a compartir con vosotros os lo voy a enviar ahora aquí en una ventanita que tengo para enviar pim ahora os ha tenido que aparecer a vosotros la página de aterrizaje que me dicen que ya funciona es decir que ahora mismo ya podríais mandarme la mierda cerrar el webinar e iros corriendo a comprar el curso pero vamos en principio no lo hagáis escuchadme hasta el final y luego el que quiera que se matricule vale pues esta es la página de aterrizaje triunfaconlassubastas.com barra ventacurso la url de la home es simplemente triunfaconlassubastas.com al juntar las y subastas hay dos S juntas triunfaconlassubastas.com esta es la página de aterrizaje en la cual es digamos como si fuera mi contrato con vosotros lo que ofrezco aunque luego en el post que voy a publicar mañana en Rankia y en Subastanomics ahí es donde ahí voy a a centrar más todo lo que ofrezco más incluso de lo que con más detalle de lo que viene en la página de aterrizaje y ahora pues nos vamos a dar un paseíto por aquí ¿veis? bueno me vengo aquí y me voy a venir aquí al temario el temario no se ve a ver si se ve por aquí no no se ve interno del error vale pues entonces me vengo por este otro lado pero aquí estoy logueado como jolín pues me parece que no voy a poder enseñar el curso a ver triunfaconlasubastas.com es que están ahora mismo subiendo conectando los botones de la página de aterrizaje con la pasarela de pago de triunfa con las subastas vamos a ver si eso ya está a ver